Hello, mis amores, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Tatiana. Si tú aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que este super canal, suba un nuevo video y no te pierdas ninguno de mis videos. Mis amores, como dice el título de este video, hoy me arriesgué por fin a hacer este video que tanto había querido hacer y es el Retos Extremos. Entonces, pues, mis amores, estos retos los que voy a estar haciendo es porque cada uno de ustedes en mi Instagram dejaron muchísimos retos, pero créanme que quise hacer como más que todo los más fáciles y ni tan fáciles. Entonces, por aquí te voy a dejar mis redes sociales para que tú vayas y me sigas. También por allá interactúo mucho y por allá es donde les dejo el cajoncito de preguntas para que ustedes estén constantes diciéndome qué videos hacer, ayudándome con pequeñas ideitas y todo eso. Entonces, pues, bueno, mis amores, sin menos chachara, quiero invitarlos a que hagamos, mejor dicho, que hagan parte de este video tan complicado. Entonces, mis amores, alisten palomitas, su agüita, su gaseosita y pónganse ahora sí a mirar este video de recorrido porque va a estar súper bueno. Entonces, pues, ahora sí empecemos con este súper video. Bueno, mis amores, aquí el primer, el primer reto dice, les voy a dejar por aquí, dice úntale Nutella a Matías cuando le envías el papel higiénico. Bueno, este reto sí les juro que yo lo había querido hacer hace un poco de rato, pero pues como ustedes saben, Matías es aún muy pequeñito. O bueno, hace un añito era un poquito muy pequeño, entonces pues no tenía todavía la conciencia de que era popó y toda esa cosa. En cambio, ahorita él ya tiene tres añitos, entonces pues él ya sabe absolutamente qué es distinguir el chichi y el popó, entonces pues este sí va a estar un poquitico chévere, entonces vamos a ver la reacción de él. Por supuesto que acompáñenme a ver todo esto. Bueno, yo ya estoy aquí en el baño. Yo no tengo Nutella, pero bueno, tengo esta crema jet que yo le he hecho como en los... en los panes del refrigerio a Matías. Vamos a ver si puedo comer este celular acá. ¡Ya voy, Matías, que estoy haciendo popó! Ya, abríme la puerta. Entonces vamos a juntarnos los dedos. Dios mío. Dios mío, por favor. Dios mío, por favor. Voy a esconderla por acá, porque se supera abeja y se va a dar de cuenta. Bueno, miren, creo que ya me dejé así las manos. Es ahorita. Me va a quedar entre las uñas. Pero bueno, voy a darle la vuelta al celular y miren la reacción de Matías. ¡Matías! ¡Hijo, ven! ¿Me haces un favor de traerme el papel higiénico? Sí. Allá del otro baño, tráemelo. Gracias. El papel higiénico debe estar ahí. Pásame un pedacito. Ven, pásame un pedacito. Ven, pásame un pedacito. Ven, pásame un pedacito. ¡Ay, gracias! ¡Pere! ¡Me lo paso mal! ¡Ay! ¡Ay! Pásamelo. Mira, te unté la mano. ¡Mira la mano! ¡Mira ese es su mano! ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué te unté? ¿De popó? ¡Ay! ¿No te da asco? ¡Ay! ¡Ahora, Matías! ¿No te da asco el popó de la mamá? Si te da asco, venga. ¿Qué hace muy untado? ¡Ay! ¡Mire las manos! ¡Huela! ¡Huela! ¡Huele a... ¡Huele a feo! ¡Chupe! A ver. ¡Coma! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Coma, Tommy! ¡Haga así, Bea! ¡Tome, preve! ¡Tome, preve y me dice! ¡Tome! ¡Pregue! ¡Qué chocolate! ¿Sí? ¡Dígale, reto cumplido! ¡Es todo cumplido! Bueno, después de ese reto de chocolate, me antojé, me hice un pancito, por hoy, Dios mío. Pero, pues, bueno, mis amores, ustedes se dieron de cuenta que la reacción de Matías no fue nada sorprendente. Me aterró muchísimo porque yo pensé que él se iba a vomitar o no sé qué iba a hacer. Pero, pues, me doy de cuenta que mi hijo no me tiene asco para nada. Inclusive, ella hizo como caras como cuando le dije, cómaselo. Pero, pues, cuando le dije que era chocolate, ya lo sobrepasó. Entonces, siento que Matías no le tiene asco a la mamá. ¿Cierto? Sí, sí. Hello, mis amores, ¿cómo están? Buen día para ustedes, sean. El día de hoy es domingo. Y, bueno, nos levantamos un poquito preocupados porque mi Mati se levantó con un poquitico de fiebre. Me tocó levantarle y darle duelecito, ponerle pañitos y todo eso. Pero, pues, bueno, gracias a Dios que ya está un poquito mejor. Voy a ir a bañarlo. Pero quería contarles que el siguiente reto que sigue es decirle a mi esposa que ya no lo quiero. Pero, pues, es un poquitico complicado. Porque, como ustedes saben, él ya sabe que yo estoy grabando este video. Entonces, pues, va a sospechar. Entonces, pues, estoy haciendo todo lo posible. Esta mañana dije, me voy a levantar temprano. Y, como él tiene dos celulares, el del trabajo y el del uso personal. Entonces, pues, yo dije, voy a utilizar el que él utiliza para el trabajo. Y lo voy a guardar escondidito. Como para que él no se dé cuenta y yo hacerme la loca en mi celular. Pero, pues, esta mañana me cogió el sueño. Y, pues, lo que les cuento. El niño se levantó un poquito maluquito. Entonces, pues, no tuve tiempo. Ya igual, de todas maneras, le hice como la pelea anoche y esta mañana. Como para que se la crea del todo. Entonces, miren lo que estoy haciendo por ustedes. ¿Sí ven? Entonces, pues, vamos a ver si en la tarde o en la noche trato de grabar ese pedacito, ese reto que me toca. Y, pues, les denme suerte. Vamos a ir a arreglarnos. Y, pues, yo creo que el día de hoy continúo con el resto. Ya en la noche grabaré el que me hace falta. Entonces, pues, mis amores. Nos vemos en un rato. Mis amores, discúlpenme aquí la revolución de esta cámara. Pero me tocó coger el celular del trabajo de Harold para poder grabar este pedazo. Porque aquí sí voy a necesitar mi celular. Entonces, pues, discúlpeme. Acá me toca así. Pero, pues, igual, de todas maneras se ve bonito. Ya ha pasado un cuartico de hora. Ya me arreglé. Ya cambié matitas como para ahorita salir y darnos una vuelta. Entonces, pues, bueno. Aquí el siguiente reto dice, y se los voy a dejar por acá. Dice, marcarle a un número desconocido y cantarle el feliz cumpleaños. Dios mío, ustedes me van a hacer pasar penas. Y lo peor de todas es que voy a llamar desde mi número de celular. Y después, donde me pillen y me vuelvan a devolver la llama. Dios mío, me meto en problemas. Me meto en problemas. Pero, pues, bueno. Aquí ya tengo mi celular. Y vamos a meter el número desconocido. Vamos a ver. Creo que tiene nueve números. Tres cincuenta. Cuatro, ocho, diez. Creo que son diez números. Entonces, bueno. Vamos a darle acá teclado. Y vamos a escribir un número. Miren, ya me lo inventé porque, miren, no sale ni en mi galería ni nada. Vamos a ver. Dios mío, qué pena. Sistema correo de voz. ¿Tendrá costo? Sistema correo de voz. Vamos a intentar con otro número. A ver, este otro que me inventé. Miren. Sistema correo de voz. Ay, Diosito lindo. ¿Qué otro número? A ver, vamos a pichar acá al azar. Tres quince. Creo que existe todavía. No sé. Oiga, imposible. Que dos números que marquen. Ay, sí timbró. Muy contentos. Muy contentos. Changos. Ya he marcado tres números. Ve. Sistema correo de voz. ¿Cuándo sirve? Ay, ay, ay. Dios mío. Y lo peor de todo es que estoy marcando desde mi celular. Fue pucha y después que no me estén devolviendo la llamada. No, mis amores. Ya más de diez números y no me sale este reto. ¿Sí ven? Ustedes quieren que yo me invade para allá. Trate de encontrar un número que yo tenía y de unas llamadas perdidas. Vamos a ver quién es. Porque no logré darle con el chiste a un número desconocido o así inventado. Vamos a ver este que no sale. Ustedes lo que me hacen hacerse. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Buenas! ¿Con quién hablo? ¡Feliz cumpleaños! ¡Dios lo bendiga! ¡Ay, no! ¡Qué pila! ¡Dios mío! Está apenas ni la verraca. Pero bueno, reto cumplido. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Nada de cosas extravagantes. Porque él sufre del estómago. Entonces no puedo ponerme a darle cualquier cosa. Entonces yo me puse a comprar unas cositas que les voy a mostrar por acá. Porque a él no le gusta mucho el dulce Entonces vamos a ponerlo a que coma unas cositas de dulce Para que las pruebe y adivine qué es cada cosa Entonces miren, acá les voy a mostrar Sin que él me escuche porque por ahí está Entonces miren, compré muchas cosas para que él adivine Miren, miren esto, esto es una delicia Entonces pues vamos a mirar, a ver si adivinan Este dulce es súper viejísimo, yo no sé si miren Si ustedes se acuerden, vamos a ver Como a él le gusta tanto la cerveza, entonces yo creo que sí lo adivinan ¿Cierto? Porque yo le dije que quiere que lo ponga a probar Dijo póngame cerveza, ah pues como la cerveza sí la adivina Y esa por último, este avineo está derretida Entonces pues bueno, acompáñenme a mirar Bueno, vamos a empezar tapándole los ojos acá al señor No ¿Seguro? Con el nombre de... Que tiene el papel, ¿listo? No, sí A ver, ahora la boca ¿Qué está pasando aquí? Esos, ¿qué son? Me hubo unos... Not a potato Otro poquito Los deditos ¡Mil bien! Correa la camiseta ¿Ahora la boca? ¿Qué es eso? Le estoy contenta ¿Ahoritas? Ahoritas Atra de la boca ¡Ay! ¡Se está mirando! Choco de ramos Brownie Brownie, sí Reto cumplido Ese era este Y bueno mis amores, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Les haya entretenido un montón De verdad que fueron Cosa dura Pero pues los traté de hacer Todos al pie de la letra Que unos no salieron tal cual Me los había obtenido Pero pues hice lo posible Espero que te haya gustado mucho Y no olvides por supuesto Suscribirte a mi canal Y irme a seguir allí En mis cuentas En mis redes sociales Te quiero un montón Y nos vemos el próximo jueves A las 2 y media Por un nuevo video ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!